González, Presidente de la Comisión Departamental de Ayuda al Hospital. Nuestra bienvenida y le pedimos que nos ilustre un poco de lo conversado esta noche aquí en Tranqueras con la Comisión Local, además con la presencia del Director del Hospital y otras autoridades. Buenas noches. Bueno, la Comisión de Apoyo del Hospital de Rivera se ha trasladado esta noche en su totalidad acompañada por el Director Departamental, el Doctor Aguirre, para tener lo que vendría a ser nuestro primer contacto con la Comisión de Apoyo en lo local. Es idea de la Comisión Central de que en todas las villas y los pueblos del interior podamos contar con comisiones satélites que puedan respaldar nuestra labor en lo departamental, contribuyendo a solucionar los problemas locales. Esta reunión ha sido una reunión un poco informal en la cual más bien hemos hablado sobre los estatutos, la integración, nos hemos conocido los integrantes y el Doctor Aguirre les ha planteado, digamos, un montón de inquietudes que tenemos nosotros a nivel central y tratado de aclarar también los temas de acá. O sea, dentro de las inquietudes principales que tiene la villa es el problema de la ambulancia. Sabemos que las últimas ambulancias han sido un esfuerzo real de tranqueras para tenerlas y sabemos que van a haber ambulancias que se van a repartir para toda la República que van a estar en el mes de junio. Vamos a unificar esfuerzos con la Comisión de Tranqueras para tratar de lograr una ambulancia de esas para tranqueras, aparte de las que podamos lograr para la central departamental. También se trató la gestión de la ampliación de la policlínica y también vamos a respaldarnos mutuamente y vamos a ver qué es lo que se puede lograr en eso. O sea, por eso, le especifico que hemos tocado todo muy en general. Algunos arreglos que se necesiten para la policlínica y en eso sí hemos aclarado de que todo lo que la policlínica necesite, que tenga que ver con reparaciones, va a contar totalmente con el repaldo central en todo lo que tenga que ver con los materiales, mano de obra y que la Comisión de acá puede resolver muchas cosas. O sea, también a nivel de Montevideo. Creo que hemos dado un paso muy importante. Vemos que acá en Tranqueras realmente nos encontramos con un grupo de gente que tiene muchas ganas de trabajar y lo que quisiera dejar como mensaje para la Villa es que esta gente puede trabajar si encuentra el respaldo de la población. Que la población piense que lo que colabora es para ellos. En primer lugar, porque la mayor parte de las personas que requieren asistencia y tienen que estar internados son trasladados a Rivera. Quiere decir que las colaboraciones que presten no es una colaboración que está perdida porque posiblemente no sea utilizado en la policlínica de Tranqueras. El hospital departamental es de todos y no solo de los que estamos radicados en Rivera, sino de todas las otras poblaciones que frente a cualquier complicación de cualquier enfermedad son trasladados y es allí donde van a ser realmente curados. Hay una campaña de socios colaboradores que está funcionando ya hace varios meses y que se ha hecho con gran éxito y con esos recursos, con los recursos de la colaboración de la gente de Tranqueras hemos hecho cosas para acá. Por ejemplo, hay que ver que hay pasaje, medicamentos, cubiertas para la ambulancia. Son muchas cosas que vienen de allá. También parte de los servicios de la partera, ¿verdad? Bueno, los servicios de la partera nos hemos encargado nosotros de ellos hasta el momento porque si bien hay un contrato a través del cual ella va a cobrar, va a cobrar dentro de unos meses y ha sido un esfuerzo de la Comisión de Apoyo de Rivera el estar solventando económicamente el sueldo de esa partera hasta que venga. Como ha sido un esfuerzo de la gente de Tranqueras el facilitarle vivienda a través de los clubes de servicios. Esta señora realiza otro tipo de labor en la cual también se la está respaldando para que pueda tener un complemento. Y bueno, todo eso es la acción conjunta, ¿no? ¿El tema de la ancianidad pasó hoy también por la carpeta de ustedes? ¿Cómo no? Es una de las grandes inquietudes que tiene el problema del anciano indigente acá en Rivera. Lo tenemos en Rivera, pero fue tratado a nivel acá de la villa. Y el doctor Aguirre los estuvo asesorando sobre las vías que se podían lograr a nivel central en Montevideo para solucionar ese problema. Por ahora, simplemente, el doctor les manifestó las vías de cómo llegar a nivel de salud pública en lo central para solucionar eso. y después ustedes podrán asesorarse con los integrantes de la Comisión de Apoyo de acá de Tranqueras de cómo se han podido... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!